El día de hoy les voy a dejar unos tips muy sencillos para que puedan incrementar su fuerza en Press Banker. Este es uno de los principales ejercicios para el tren superior. Si quieres desarrollar tu pecho, tus hombros, tus tríceps, tienes que incluirlo y a veces sucede cuando uno recién empieza sobre todo, que no tienes tanta fuerza, con la justa puedes mover la barra y te da un poco de vergüenza hacer el ejercicio en el gimnasio. Me sucedió cuando me iniciaba en esto de las pesas y también hace dos años que no pude ir a entrenar por un mes y luego bajé mis cargas. De pasar a tres discos por lado, empecé a cargar solamente uno pequeño de 25 por lado y la gente se burlaba de mí. Así que me puse a investigar estos consejos que les voy a dejar el día de hoy y me fueron de mucha ayuda. Vas a ver que aplicándolos solamente en un par de semanas vas a poder incrementar tus pesos de repente en un 50% o hasta en un 100%. Antes de empezar con este video quiero invitarlos a visitar mi página web josebalta.com donde estoy regalando mi último audiobook de ayuno intermitente. Si tú buscas ganar masa muscular y quemar grasa al mismo tiempo, te recomiendo aplicar esa técnica, solamente ingresas a la página web, le das clic al botón y voy a enviarte el audiobook. También quiero agradecerle a todas las personas que han estado adquiriendo nuestro batido Babilonio, el único batido que tiene proteína aislada del 90%, no tiene proteína de soya, tiene maca roja y negra para mayor energía y mayores elecciones y no le hemos puesto ningún saborizante artificial para que pueda ser un producto lo más natural posible. A continuación pasamos con los tips. El primer consejo que te puedo dejar muy sencillo es, mejora tu técnica. ¿Qué hacen la mayoría de personas? Trata de bajar formando un ángulo de 90 grados con los brazos. Al hacer esto estás poniendo demasiado estrés en tus hombros y no vas a tener tanta fuerza. Te recomiendo cambiar tus brazos a un ángulo de 45 grados y tienes que considerar que la barra no va a bajar en una línea recta, sino más bien va a bajar en un ángulo un poco inclinado. Va a terminar la barra encima de tus hombros cuando esté arriba y cuando bajes tiene que tocar la parte inferior de tu pecho. Haciendo este pequeño cambio vas a poder involucrar mucho más tu pecho, tus hombros, tus tríceps y al involucrar más músculos vas a tener más fuerza para mover mayores cargas. El siguiente punto que tienes que trabajar es la frecuencia de entrenamiento. En la mayoría de rutinas solamente entrenan pecho una vez por semana. Lunes pecho, martes espalda y así van yendo. Y hasta el siguiente lunes no vuelven a hacer pecho y de esta manera difícilmente vas a poder ganar fuerza y difícilmente vas a poder ganar masa muscular también. Te recomiendo por lo menos dos veces por semana pecho si tu principal objetivo es volumen. Y si tu principal objetivo es fuerza dale tres veces por semana. Si revisamos las rutinas del gran Arnold, él en varios videos lo menciona, entrenaba pecho y espalda tres veces por semana. Entonces es importante incrementar la frecuencia de entreno. Cada vez que tú entrenas un músculo, la absorción de proteínas para esta zona trabajada se incrementa por unas 24 o 36 horas. A esto se le llama ventana anabólica. Así que te recomiendo por eso entrenar con una mayor frecuencia. Tampoco entrenes todos los días pecho porque vas a quemar tus fibras, pero si unas dos o tres veces por semana te va a dar muy buenos resultados. El siguiente consejo que te puedo dejar es arranca de manera explosiva. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más rápido tú salgas del fondo del ejercicio es menos probable que la barra se te quede por la mitad o al final del movimiento. Para arrancar de manera explosiva hay muchas técnicas. Una de las mejores para mí es este tipo de planchas con palmada. Al tener que hacer la plancha con palmada tienes que arrancar lo más rápido posible para que tu cuerpo se pueda separar del piso y puedes incluir estas planchas con palmada de repente una o dos veces por semana en tu rutina. Otro ejercicio que es muy bueno es los press muertos o rack press o floor press, press de piso. ¿Qué hace este press? Te obliga a arrancar desde tu pecho. A diferencia del ejercicio regular que arrancas con los brazos estirados y cuando bajas prácticamente rebotas la barra. Acá tienes que arrancar el ejercicio desde tu pecho lo cual es mucho más difícil. Puedes hacer series de uno, series de uno con 10 a 20 segundos de descanso entre cada serie y de esa manera puedes sacar unas 8 repeticiones o unas 10 repeticiones en total. Tienes que ponerle un peso tan fuerte que con las justas puedes hacer una repetición. Vas a darte cuenta que luego cuando regresas a hacer el press regular se te va a ser más fácil y tu arranque va a ser mucho más explosivo. El siguiente tip que te recomiendo incluir son accesorios. Puedes utilizar cadenas. Las cadenas tienen la ventaja que las amarras al lado de la barra y cuando tú bajas la cadena pierde resistencia porque se apoya en el piso y mientras va subiendo se vuelve mucho más pesado porque la cadena se libera del suelo. La ventaja de esto es que en la parte que está más cerca de la barra de tu pecho se vuelve un poco más ligero y en el movimiento final se vuelve más pesado así estás dándole un mayor estrés al ejercicio. Lo mismo puedes aplicarlo también con ligas. Sé que poner las cadenas y las ligas a veces es un poco pesado, es un poco tedioso, pero puedes estar seguro que agregando estas variantes vas a poder ver resultados. Otro consejo que te puedo dejar es practica ejercicios auxiliares. Son ejercicios similares al ejercicio en el cual tú quieres mejorar. En este caso es press banca. Un ejercicio similar... pinche moto que está pasando... Ok, ahora sí. Un ejercicio similar que podrías aplicar es el press militar, muy bueno para fortalecer tus hombros y también tus tríceps. Otro ejercicio puede ser el press cerrado similar al press banca pero con el agarre mucho más cerrado para enfocarte en tus tríceps y también puedes aplicar lo que son los fondos. Este ejercicio es olvidado por la mayoría de personas. Cuando les toca su rutina de pecho hacen el clásico press, de repente un par de aperturas pero se olvidan siempre de fondos y lo vamos a tratar este ejercicio más a detalle en un siguiente tip. Siguiente punto a trabajar es el rango de recorrido. Si tú quieres desarrollar fuerza y ganancia muscular te recomiendo hacer todo el recorrido, sacar la barra, bajar hasta que ésta choque tu pecho y nuevamente subir. La mayoría de personas que va al gimnasio solamente hace parciales, hace la mitad del movimiento. Hacer parciales no está mal, puedes aplicarlo sobre todo en la parte donde tú eres más débil del recorrido para fortalecerte. Pero te recomiendo también hacer el recorrido completo para ser mucho más elástico, para ser más explosivo en el momento de la salida. Así que trata de aplicar esas dos variantes. Y finalmente el último consejo que te puedo dejar para ser más fuerte en press banca es varía los ángulos. La mayoría de personas que van al gimnasio siempre hace todos los ejercicios plano. Press plano, apertura plano. Trata de variar. Trata de variar los ángulos. Puede ser plano, puede ser inclinado, puede ser declinado. Y este último ángulo declinado es el que las personas menos aplican. Puedes hacer press declinado, aperturas declinado. Puedes apoyarte también con las poleas para trabajar el músculo en diferentes ángulos. Y finalmente te recomiendo, como les mencioné previamente, es el ejercicio de fondos. Este es muy bueno. Te va a ayudar a desarrollar mucha más masa muscular, te va a permitir volverte mucho más fuerte. Espero que les haya gustado el tema de hoy. De hecho, siempre quedan dudas. Si desean que invitemos de repente a un powerlifter al que nos dé mayor detalle de cómo se hace la técnica, o quieran que me explique en algún punto del vídeo, pueden dejarlo entre los comentarios. Estoy respondiendo absolutamente todas las preguntas. Y entre las preguntas que me dejan estoy también sorteando nuestro batido Babilonio. Quiero agradecerles por estar atentos al vídeo. Los invito a revisar mi página web josebalta.com, donde pueden encontrar todos mis servicios, todos los productos para ganancia muscular, quema de grasa. Estoy regalando un audio book en la página web. Solamente tienen que ingresar a la página y descargar su audio book. Y a las personas que se encuentren fuera de Perú y quieran mi asesoría, solamente tienen que agregar el más 51. Envían un WhatsApp a este teléfono que están viendo y voy a ayudarlos, sea su objetivo, ganar masa muscular o quema de grasa. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!